Bienvenidos nuevamente una vez más a nuestro programa. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, se acerca la Semana Santa. Pidecuesta ha sido una ciudad o un municipio tradicional y reconocido a nivel nacional y a nivel mundial por la Semana Santa. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unas personas que todo el año preparan esa Semana Santa. Estamos hablando de nuestros hermanos nazarenos de la parroquia San Rafael. Hoy tenemos a Carlos Andrés Valderrama Roa, Andrés muy bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Y a Gustavo Arenas Solano, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación que nos hacen. De verdad que nos alegra que nos tengan en cuenta en nuestros medios, dar a conocer a la multitud, a la gente, quiénes somos, de dónde venimos. Sí, porque muchas personas como Gustavo los vemos y en ocasiones los vemos revestidos y con sus hábitos. Y en ocasiones no sabemos detrás de ese hábito qué persona está, ¿no? Andrés, ¿a qué se dedica un joven? Mi nombre es Carlos Andrés Valderrama. Soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander. Soy estudiante egresado, tecnólogo en tecnología deportiva. Ahorita estoy realizando la carrera profesional en cultura física y deporte. Excelente. ¿Y Gustavo? Mi nombre es Gustavo Arenas, pues, soy una persona independiente. Mi, ¿qué? Mi independiente de... Laboralmente. Laboralmente independiente, sí. Me dedico a mi negocio que tengo y... Excelente. ...en eso tengo mi familia, pues. ¿Cuántos años en la hermandad, Andrés y Gustavo? Bueno, en la hermandad en sí. Ingresé tan pronto, abrieron las puertas a los semilleros. Hice la primera comunión, ingresé de la edad de los 10 años. ¿10 añitos? Muy niño. Sí, señor. ¿Y Gustavo cuántos años lleva también? 38 años ya, gracias a Dios. Media vida. Media vida, ya sirviendo a Dios de esta manera, sí. Sí, qué bendición. ¿Qué se siente servirle a Dios desde la hermandad? O sea, sentir porque uno los ve a ustedes en la Semana Santa y dice, hombre, oiga, esas personas cargando esos pasos tan pesados, los ve uno fatigados, como sintiendo la misma situación que Jesucristo pasó en el momento de ir al Calvario, ¿no? Andrés, ¿qué se siente servirle a Dios en esa Semana Santa? No solo en la Semana Santa, porque ustedes hacen una preparación, hacen actividades para servirse a usted y servirle a la comunidad. ¿Qué se siente o qué se experimenta en esa semana? Bueno, en la Semana Santa se experimentan muchas cosas. Pues primero que todo, uno va con la ilusión de servirle a Jesús Nazareno, a nuestro hermano mayor Jesús Nazareno. Primero que todo, encomendarle las cosas a Él, hacer un excelente trabajo, excelente servicio durante esa Semana Santa, ya que pues no son días fáciles, para el Nazareno no son días fáciles. Son días difíciles porque son días en que usted hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, por un tal de servirle a nuestro hermano mayor. Gustavo, ¿y usted que lleva 38 años? Pues de parte mía, digamos, uno siente una alegría al culminar la Semana Santa de una labor ya cumplida. Uno anhela, sí, llegar a la Semana Santa. Empezamos durante todo el año preparación, ya lo inicial es en cuarema, empezamos ya como a la preparación final. Y de verdad que hace uno un sacrificio, pero de verdad que lo llena uno de regocijo espiritualmente por muchas cosas. Digamos, uno se abstiene a dejar su familia, dejar amigos y se interna uno un claustro allá que es únicamente es trabajo y servicio a la comunidad. Y a Jesús sobre todo, sobre todo porque es una bendición, Andrés y Gustavo, ser Nazareno y servirle a Jesucristo y a nuestro Dios bendito a través de su filosofía, ¿cambia la vida? ¿Su vida fue cambiada, Andrés? Claro, señor. Me cambió mucho la vida, la verdad. Desde pequeño tuve una promesa y esa promesa la llevo haciendo a Jesús Nazareno. Y a mí voy al pie, no es de fallecido, ahí sigo, sigo en la lucha. Y sí, es un honor y me siento orgulloso de ser Nazareno. Está muy joven. ¿Usted cuántos años tiene? 22 años. 22 años, me dijo que desde los... Desde los 10. Desde los 10. O sea, lleva 10 años sirviéndole a Jesucristo y la hermandad. Y Gustavo, ¿usted? Yo pues desde que inicié, para que yo he recibido muchas bendiciones de Dios, milagros que me ha hecho personalmente. Tengo una familia, gracias a Dios, como dijo nuestro hermano presidente, también Nazarena, mi esposa que está vinculada ahí. A su esposa también. Mi esposa, pues ella me acompaña en todos los actos, está pendiente. Ella es más nazarenos que uno, porque ellos son los que le preparan a uno el hábito tan pendiente de que esté bien... Bien planchado, bien limpio. En el momento, en mi hogar, pues la bendición mía, mi hijo también es nazareno, mi nieto pues tiene 7 añitos y ya ve los tiros a seguir el ejemplo que le da a uno. Porque esto es de que entra uno, le da una bendición, un milagro. Estar uno allá en hermandad, pertenecer a un grupo religioso hoy en día ya es un milagro. Porque vemos que hoy en día mucha juventud busca otros caminos, las cosas de Dios como que las tienen a un lado. Sí, totalmente. Los jóvenes hoy en día, no solo los jóvenes, porque estamos señalando solamente a los jóvenes, pero muchos adultos también. Muchas personas han hecho a Dios a un lado y han dejado que la misma vida y el mundo, todo lo que le ofrece, porque le ofrece todo a uno. De todo le ofrece a uno la vida, pero cuando le tocan la puerta y le van a hablar de Jesús, o en este caso de Jesús Nazareno, en ocasiones dicen, no, yo no, yo no. Andrés, su vida, desde su amistad con las personas, ¿le ha cambiado? O sea, ¿usted siente que Jesús Nazareno lo rodeó de amigos nuevos? Sí, claro. Cuando uno ingresa a la hermandad, hace uno mucho, nosotros le decimos hermanos. Sí. Entonces hace uno hermanos, se dialoga, hace más amigos, o sea, lo reciben, le abren uno las puertas, lo acuden a uno como una familia, por eso nos llamamos hermandad, porque somos una familia. Que un hermano está en dificultades, lo ayudamos, lo ayudamos a levantar, porque para eso estamos, para ayudar al hermano, para ayudar al Nazareno. Y esos amigos del pasado, pues claro que fueron 10 años, no puede tener amigos casi, que diga, oiga, esos amigos, o conocidos, que digan, venga Andrés, si fue capaz, ¿por qué yo no fui capaz? No, aunque no crea, yo ingresé con unos amigos de la cuadra, como dos, tres amigos, y desde que le dieron las puertas a los semilleros, ahí seguimos, nos consagramos el mismo año también igual. Pero qué bendición. Y hicimos como esa conexión con otros semilleros, porque otros hijos de otros nazarenos, ahí fue que abrieron las puertas, entonces nos como que hicimos conexión y nos empezamos a hablar, a ser más amigos, y ahí vamos, ahí seguimos. Unos no han vuelto, ya unos no volvieron por circunstancias de la vida, pero otros seguimos, ya nos consagramos y seguimos los pasos de Jesús Nazareno, seguir cargando la cruz hasta que nos llame. Gustavo, Gustavo, ¿cuál es la vida o cuál es la preparación de un nazareno? O sea, ¿qué hacen ustedes? O sea, no sé, yo desconozco cuál es, como dijo Andrés, yo a los 10 años fui semillero, y qué empiezan a hacer, o si una persona adulta quiere ser nazareno, ¿qué requisitos tiene? O ustedes, ¿qué les exigen a una persona para usted con su experiencia de 38 años? Bueno, pues el caso de que cualquier persona quiera ser esto admitido en nuestra hermandad, los jóvenes tienen que como condición primero tener ese amor, ese espíritu a Dios, el del servicio, los menores es requisito ser solteros, tener su primera comunión, ya los adultos pues ser casados, no vivir en unión libre, la edad no interesa, después de uno ingresa desde los 12 años hasta los 100 años, que tiene usted, que quiera servir, tenga ese espíritu y ese amor de servicio a Dios y a la comunidad, pues allá en la iglesia, en nuestra hermandad son recibidos con los brazos abiertos, ya que esta es una gran familia, es verdad que entra uno y se agranda la familia allá, allá uno llega y es un hijo más, están todos pendientes de que hay cual, si un hermano tiene problemas está uno pendiente, ayudarlo, no dejarlo de caer, ayudarlo muchas veces económico, muchas veces moralmente, darles consejos, de todo sucede, digamos, es igual que una familia. Claro, lo decía Andrés ahora, es una hermandad, ¿no? Es una hermandad de Jesús, Jesús estuvo pendiente de sus apóstoles, de todo lo que le sucedía, no solo de ellos, sino de la gente que lo rodeaba también. Andrés nos decía que está estudiando, ¿qué le dicen sus compañeros de universidad? Cuando usted les dice, yo soy nazareno, que le abren los ojos y dicen, pero este qué es. Sí, se sorprende, ellos mismos se preguntan, ¿un pelado tan joven en eso? Y me preguntan, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Porque más de uno no conoce lo que nosotros realizamos en sí, tanto en la Semana Santa, más que todo, allá en el internado, de puertas para adentro, nadie sabe nosotros qué realizamos, qué actividades hacemos, qué devoción, qué esfuerzo, qué sacrificio hacemos allá adentro, todo por Jesús nazareno. ¿Y qué le dicen sus compañeros? ¿Qué le preguntan? Andrés, ¿usted cómo tomó la decisión? Venga, vámonos de rumba, eso no, vámonos. Sí, eso no hay el amigo que diga, venga, no vaya por allá, para que va Semana Santa, venga, nos vamos a tal parte, vamos, y la pasamos bien, la pasamos una noche de alcohol, de baile, rumba, pero uno como está metido en el cuento, uno como sabe el amor por la hermandad, el amor a Jesús nazareno, uno es fuerte, uno tiene fuerza y uno dice, no, yo, ¿por qué voy a descubrir ese camino? Yo sigo en mi camino, desde pequeño yo sigo, y ahí estoy bien. Andrés, así como Jesús fue tentado también cuando el innombrable le dijo, mire, le doy esto, esto, a usted también, el mundo lo tienta a través de, de pronto los amigos, o de los que dice uno llamar amigos. Amigos, sí, apuestos amigos que tiene uno. Amigos, sí, señor. ¿En la hermandad de Jesús nazareno el Gustavo se encuentran verdaderos amigos? Hay verdad, uno conoce verdaderos amigos porque los de afuera pues son muy, muy poquitos. Hay una hermandad, sí, la hermandad es de que entra usted, todos son amigos de uno porque están pendientes de sus problemas, están pendientes hasta de la familia de uno, están en comunicación con la familia, cualquier problema que tenga un hermano nazareno se involucra a la familia porque se llama la mamá, se llama el papá, se llama la esposa para buscarle solución a los problemas. Entonces, ahí es donde ver que, de verdad, uno, sí hay amigos que les, les gusta como ayudarlo a salir a uno de los problemas de raíz, no como por fuera, muchas veces por fuera usted tiene un problema y le echan el brazo a uno y eso vámonos para la tienda y se agranda es el problema. Entonces, que la hermandad, de verdad, sí encuentra a uno amigos y a eso es que digo yo, yo, vale la pena ser uno nazareno, vale la pena a uno estar, de verdad, entregado a las cosas de Dios, que encuentra a uno familia, encuentra a uno amigos. Verdaderos amigos, ¿no? Sí, señor, verdaderos amigos que consiguen allá. El mundo le ofrece a uno amigos de todas clases, ¿no? De todas clases. Pero como decía Gustavo, qué bueno saber que un hermano nazareno está pendiente de uno, que si Andrés no volvió, oiga, ¿qué le pasará a Andrés? Que si Gustavo le sucedió algo, están pendientes, y lo decía Gustavo, ahora se ayudan y hasta económicamente se apoyan, ¿no? Sí, lo hemos dicho, durante todo el tiempo que ya la hermandad, sus casi 45 años ya, eso es la primordial la caridad con los demás. Y ahí con sus hermanos también, digamos, de los mismos miembros de la hermandad, se practica mucho la caridad y tanto económica como espiritual, emocional, el de todos, sí, señor. Gustavo, ¿y usted qué hace cuando, y perdóneme, Andrés, lo que le voy a decir, usted qué hace cuando un chino de estos, como Andrés, dice, yo no quiero volver ya, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué activan? Bueno, en caso de que un hermano salga con un pensamiento así, pues, primero que todo, se hace un llamado a la persona, para que dé sus descartas, el por qué, qué motivo, qué lo lleva, si está metido en problemas. Después se pasa a... Con la familia. A ver qué sucede. A ver qué sucede, sí, sí, el problema es desde más adentro y bregar a buscar soluciones a los, a no dejar ir al hermano. Claro. Esa es la familia, la hermandad, es bregar a no dejar que ninguno de sus miembros se pierda. Lo arropan todos para que él no se salga. Sí, a buscarle solución a sus problemas, que eso entre todos, entre varios, se busca soluciones a los problemas, por grandes que sean. Andrés, ¿qué papel juega la familia, por decir, en su caso, un joven de 22 años, con 10 años del servicio a Jesús Nazareno? ¿Qué papel juega la familia? ¿Qué te dice la familia? ¿Te apoya, no te apoya? En el caso, sí, me apoyan. Mi nono, mi papá, mi hermano son Nazarenos. Entonces ya es como una herencia, ya es una familia Nazarena. Mi nona es benefactora, es fiel creyenta, es un Nazareno. Ella es de botas, es un Nazareno. Mi familia, mi mamá, mi tía, todos los de la casa. Todos somos como una familia Nazarena. Están ahí, que actividad que realicemos, actividad en Semana Santa, durante el año están ahí, estamos todos ahí. Están pendientes todos. Estamos pendientes. Todos en pro de servirle a Jesús. Pro de servirle a Jesús Nazareno, sí, señor. Y lo decía Gustavo. Andrés está muy joven para ir casado, pero le decía a Gustavo, qué bueno, Gustavo, oír eso, que su esposa está muy pendiente de sus cositas, de sus hábitos, no solamente de organizarle sus hábitos, sino también de acompañarlo. Es fundamental, Gustavo, que la familia, en el caso suyo de que su esposa esté, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, que esté metida en el cuento con usted, que esté metida en su servicio a Jesús Nazareno. ¿Qué tan importante es eso que su esposa y sus hijos estén ahí también al lado suyo? Bueno, la verdad, ellos para el ser Nazareno son la mano derecha, porque uno, miremos que uno no puede esconder uno nada en esta vida. Y la familia es el apoyo primordial de uno. Ya vemos que, en mi caso, mi familia, ellos, yo mi interno, ellos están pendientes de que me hizo falta, de qué cosa nos llevé, que si de pronto estando allá nos enfermamos, estar pendiente nos llevan cualquier medicina, que si en una procesión nos ven como flaqueando con C, de pronto se acercan y nos brindan agua, ya que nosotros, por las reglas que llevamos, no nos permiten salir de fila a tomar ni a comprar nada, entonces muchas veces sí. Entonces ahí vemos a la familia involucrada en eso, la familia apoyando, tanto en profesiones, tanto durante todo el año, que hoy tiene reunión, que mañana tiene esto, que están más pendientes y están como más a la expectativa que uno, porque muchas veces se dedica uno a ese trabajo, durante el año trabajo y trabajo, y muchas veces le pasan a uno cosas, pero ella está más pendiente de muchas cosas que pasan en la hermandad. En el caso mío, ella está al pendiente de cualquier cosa aquí. Pero ¿qué se siente Gustavo y Andrés ir por una calle con unos pasos que no sé cuánto pesarán, porque eso pesan muchísimo, porque uno los ve, el esfuerzo que ustedes hacen. Andrés, ¿qué se siente usted pasar por una calle de piedecuesta, por una carrera de piedecuesta, y que la gente lo vea, a usted sirviéndole a Jesús? ¿Qué siente usted cuando está en esos momentos? Bueno, primero que todo siente uno felicidad, ese amor a Jesús Nazareno. Cada quien lleva su penitencia, cada quien llega con su penitencia a la Semana Santa, allá al internado, cada quien tiene su penitencia, cada quien hace su devoción, hace su sacrificio, y ver que la gente lo observa a uno, y decir, uy, este pelado tan joven, sirviéndole a Jesús Nazareno, hace que uno incentiva a los jóvenes a que se acerquen, a que se motiven, a que tomen el camino de seguir a Jesús Nazareno, de seguir a nuestro hermano mayor, de cargar la cruz, cada quien, cargar la cruz de sus deberes. Gabriel, Gustavo. Bueno, en el caso mío, pues uno, verdad, en las procesiones, yo miraba esto, en estos días, videos de procesiones, y veo uno, el Nazareno, de verdad, revestido, y me hacía yo mismo la pregunta, esa gente es berraca, es un trabajo duro, uno por fuera como que dice, eso como que le queda a uno grande, pero estando uno metido ahí en el cuento, sí, eso es duro, pero, digamos, uno va de la mano de Jesús y uno hace sacrificios, muchas veces tras noches, el cansancio, el peso de los pasos, muchas veces agua, y eso a uno, pues uno, eso lo deja a un lado y uno va, es concentrado en su servicio, en, como decía Valderrama, pues uno lleva su penitencia dentro, y el amor a servirle a Jesús, y eso es lo que lo hace uno seguir adelante, y no importa lo que la gente y muchos dirán de, 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 por qué está metido uno allá, que eso salga allá, que venga acá, pero uno, uno, uno es orgulloso en la hermandad, uno es orgulloso. Se siente feliz. Feliz, eso lo llena a uno mucho, estar uno… Y mire que lo decía Gustavo ahora, Andrés, y que hasta el nietecito ya, ya, ya está mirándolo, y Andrés lo decía, Andrés viene de una familia totalmente al servicio de Jesús Nazareno, y Gustavo también, Gustavo también, ya sus nietos están mirándolos, Andrés y Gustavo, ¿cuál es la preparación? ¿Cuál es su preparación antes de Semana Santa? No sé, si se pueda contar a los televidentes, ¿qué hacen ustedes antes? Se reúnen a rezar un rosario, se reúnen a hacer oración, se reúnen a darle gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha regalado, porque yo siempre le digo a mi hijo, el hecho de que uno esté en pie, eso es una bendición de Dios, que esté vivo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el protocolo de ustedes para la Semana Santa? Bueno, el protocolo de nosotros, primero que todo, es primero acercarnos al concilio con Dios en la iglesia, ante la confesión, ahí empieza nuestra preparación, estar en paz con Dios. Ir a confesarse. Ir y confesarse, empezar ese momento, empezarlo en paz con Dios y con uno mismo, mirar que de pronto durante el año que he hecho mal y proponerle a Dios algo de todo ese error que tengo durante el año, cambiarlo. Bueno, lo que decía ahora Andrés, la penitencia. La penitencia, sí, esa es la penitencia que ya uno, y empezamos con el miércoles de Genisa ya, que es lo fuerte de nosotros, ya empezamos el miércoles a la señalada, empezamos nuestra preparación y después los viernes de cuaresma hacemos el Santo Viacrucis, vamos por las calles haciendo el recorrido que Jesús hizo, con su cierto paso, ahí lo llevamos, y la comunidad nos acompaña y ahí inicia la preparación, ya después viene el Domingo de Ramos y el Marte Santo que ya es nuestra internada ya, que ahí sí también ya nos alejamos de, como le cuento, nos alejamos del mundo para irnos a parte ya que ya llegamos de la iglesia, de las profesiones a un retiro. Ok, Andrés, sí podemos contarle a nuestros televidentes cuando ustedes se internan o se resguardan allá en su sitio de la Casa de la Hermandad, ¿qué se hace allá? O sea, ¿qué hace Andrés? Por decir, ¿cuál es un día de Andrés allá después cuando se internan? Bueno, el día, el día y día de nosotros que llevamos en esa semana, inicia bueno desde el Marte Santo, le damos la bienvenida a todos los hermanos nazarenos, desde la Junta le damos la bienvenida a todos los que se irán a internar, todos los que van ingresando, en esa semana hacemos oración, mucha oración, en el Santísimo, ahí disponemos el Santísimo, tenemos el salón, disponemos el Santísimo, realizamos el rosario, miramos el orden del día para prepararnos, para irnos preparando con tiempo, qué actividades toca realizar, realizamos el miércoles santo, el almuerzo de los... Compartir con los abuelitos. Con las personas de la tercera edad. Hacen esa actividad. Sí, esa actividad el miércoles. Allá en el centro de concentración. Antes de eso, pues, lunes santo, martes santo y miércoles santo en la mañana, también pedimos mercados por las casas de la comunidad. Esto, el jueves santo, nos reunimos con las tres hermandades, con toda la hermandad de la hermandad de San Francisco Javier, la hermandad del Sireneo, las magdalenas, y nos reunimos y hacemos el ágape. Ok. El ágape bíblico. O sea, una semana completamente al servicio de la comunidad, de los abuelitos. Sí. Rezando el rosario a la Santísima Virgen María también, y sirviéndole a la comunidad. Totalmente de servicio. De servicio. Sí, hoy empezamos desde las cuatro de la mañana, digamos. Desde las cuatro, cuatro o cinco de la mañana, la levantada. ¿A las cuatro de la mañana se levanta? Levantamos, pasamos al salón de oración, a hacer oración. Damos gracias a nuestro hermano mayor, Jesús Nazareno. Le ponemos en manos el día que vamos a realizar, las actividades que vamos a realizar. El jueves santo también nos ponemos de acuerdo, y cada quien tiene su turno al Santísimo. Ok. La oración. La hora santa. Hacen ahí en el... Vamos a la iglesia o allá al convento de las Clarizas. Y hacen una hora de... Una hora, sí. ¿Todos? Sí, todos, todos los hermanos. ¿Va por grupos? Que están, sí. Ah, por grupos. ¿Están organizados por grupos? Sí, sí, nos organizamos por grupos. Para no dejar el Santísimo solo en algún momento. Ok. Entonces va un grupo, llega el otro grupo, sale el siguiente grupo, el que sigue. Lo mismo para el viernes santo, realizamos el Santo Viacrucis, a partir de las 7 de la mañana. El viernes en la tarde, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso, el acompañamiento al sepulcro, también por grupos. Va un grupo de nazarenos, cada una hora en el sepulcro, regresa al centro de concentración, sale otro grupo y así sucesivamente. El Santísimo siempre va a estar allá con unos hermanos. Pero quiero preguntarles una cosa, porque hablan de oración, ¿cierto? Y cuatro de la mañana levantándose a orar, que eso es una bendición para ustedes y todas sus familias y para el pueblo entero, porque igualmente ustedes oran por todos nosotros. De pronto los que estamos allá durmiendo a esa hora de ustedes están pidiéndole a Dios bendiciones para todos nosotros y sus familias. Entonces, ¿cuántos soldados, y perdónenme que utilice la expresión de soldados, ¿cuántos hermanos nazarenos al servicio de Dios en esa Semana Santa? Bueno, en esa Semana Santa tenemos un promedio más de 120 nazarenos, que estamos ahí al pendiente de todas las actividades que van transcurriendo, apoyando a nuestro padre, Padre Alejo, en sus actos. Aquí en la parroquia, en la parroquia, sí. Sí, ya que, como decía mi hermano Andrés, el día jueves, pues también acompañamos ahí a la misa de los enfermos, ayudar a traer a la gente enferma a la misa y a llevarlos a su casa otra vez. Estamos al pendiente, tanto en las procesiones también y en los actos litúrgicos, en todo, digamos que todos los actos litúrgicos están a cargo de la hermandad, entonces, debes estar muy organizados. Sí, señor, nos vamos preparando desde antes de cuaresma, vamos mirando qué toca ir realizando, el orden del día toca ir organizando con tiempo, para tomarnos el tiempo, para salir en el tiempo que es, o en el tiempo, o mucho antes, para irnos organizando, para que no nos coba el tarde, o alguna actividad, algún acto litúrgico, entonces, todo eso toca con tiempo. Andrés, si alguien que nos estuviera viendo, y yo me hago la pregunta, estamos hablando que se levantan a las 4 de la mañana, se están acostando que 10, 11, 12 de la noche, o algunos no se acuestan porque van al Santísimo, Andrés, los alimentos de ustedes en esa semana, ¿cómo hacen? ¿Sus familias se los llevan? ¿O ustedes cómo se alimentan en ese día? Porque es una semana de arduo trabajo, se triplica el trabajo para ustedes, porque lo decía Gustavo ahora, uno los ve de afuera y dice, les toca durar ya cargando, pero no saben todo lo que nos están contando, yo lo desconocía, que se levantan a las 4 de la mañana, a orar, que rezan el Santo Rosario, y el tema de los alimentos, ¿ustedes también lo tienen organizado? Sí, señor. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, al principio de la hermandad, cuando se fundó, antes las familias, se organizaban las esposas o las mamás de los hermanos nazarenos, se organizaban para llevarle su desayuno, su almuerzo, su comida, ya que en el transcurso del tiempo, fuimos añadiendo las cocineras. Las que les colaboran. Las que nos colaboran, exacto, para ya quitarles el trabajo a las familias, para que puedan asistir a los actos litúrgicos, entonces ya uno les paga a esas personas, para que en esa semana, nos colaboren con nuestra alimentación. O sea, la hermandad de Jesús Nazareno Parroquia San Rafael, ¿contrata a unos externos o mismos personas de ustedes? No, unos externos. Contratamos a unos externos para ese servicio, que es la elaboración de los alimentos. Ok. ¿Y esos también están allá internados toda la semana con ustedes o no? No, ellos van… Ellos únicamente llegan en la mañana, sí, en el prestico llegan, hacen su desayuno, después del almuerzo y salen, y a la tarde la comida y vuelven y se van para sus casas. Están al pendiente ahí de elaborar los alimentos. Ya la servida, pues sí, nosotros pasamos y servimos. Y ya tienen organizado quién sirve el almuerzo, quién lava los platos, quién organiza la cocina, todo eso lo tiene ya usted. Está bien organizado en ese sentido, sí, tenemos ya bien organizado. Y si quiero preguntárselo a Gustavo, que entre comillas es el más antiguo aquí entre los dos. Gustavo, o sea, que la preparación de la Semana Santa, llámese hermandad Jesús Nazareno, Parroquia San Rafael o San Francisco, a ver, tiene un trabajo arduo antes, ¿no? Bastante, sí, el trabajo en nosotros empieza desde mucho antes de la Semana Santa, que empezamos a ir mirando lo que es imaginería, ir pues mirando qué daños tienen, qué arreglos tocaceles. Aparte de eso. Aparte de eso, nosotros pues gracias a Dios contamos con el préstamo del colegio, lo que era Mario Ciliaora, que nos lo prestan. El Balvino García. El Balvino García, sí. Al lado del monasterio. Sí, gracias a Dios nos han cedido durante muchos años, nos han prestado ese colegio como para nosotros ir y quedarnos allá. Ah, ok. Llegamos, ahí dormimos, ahí hacemos nuestro alimento, ahí nos bañamos, ahí tenemos todo. Ah, yo creí, mire que Gustavo lo aclara también. Yo convencido de que ustedes se quedaban en la casa que ustedes tienen. No, ahí no, pues ahí no, gracias a Dios y a las gestiones que han hecho las, los municipios pues nos dieron ese como ato, pero en sí es muy pequeño para el volumen de gente que tenemos. ¿Siento qué nos dieron? 120, entonces quedamos peor que las cárceles muy hacinados. Ustedes están en el colegio, eso es la CDC del Balvino García, ¿no? El Balvino García. Entonces agradezcamosle a la rectora del colegio porque también es un acto generoso de amor y bondad al servicio de Jesucristo. Restarle la sede a ustedes para que ustedes allá se organicen, tengan una comodidad, como les decía Gustavo, algo muy cómodo ustedes en que duermen. Bueno, nosotros como todo nazareno, pues cae cual lleva su homenaje, lleva su camita, su cochoncito, el que está solo pues lleva su colchón pequeño, el que ya llega, su papá, el papá lleva el hijo, ya lleva un colchocito más grande y duermen los dos. Llegamos a los salones, nos entregan a la escuela, nosotros adecuamos los salones y en los salones nos organizamos. ¿Ustedes duermen en el piso? En el piso, botamos los colchones y nos organizamos de a 15, 20 personas por salón. ¿Y cada quien responde por su salón? Sí, responde por su aseo, responde por todo. Y ahí igualmente al terminar la semana santa se entrega el colegio en las mismas condiciones que nos lo prestan. Qué bueno. ¿Y la vivencia al interior en esos días es... ¿Cómo es? La vivencia ya es muy, muy bonita. Es una vivencia, una experiencia muy... Dicho, únicamente el que la vive es el que sabe expresarla. La verdad que llega uno cansado y uno de los hermanos todos se reúnen en comunidad a hablar, a contarse sus historias de lo que han hecho durante el año, lo que le ha pasado en la profesión, de pronto cualquier cosa, cualquier... Ahí se ve mucho el compañerismo. Qué chévere. Andrés, tú eres el secretario de la hermandad, ¿no? Sí, señor, yo soy el secretario. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mi experiencia, para ser la primera vez de secretario, pues no ha sido nada fácil. Sí. Pues aquí la Junta Directiva me abrió las puertas, confiaron en mí. No soy el único joven, también el procurador de culto, joven, Sergio Andrés. Sergio Andrés, sí. También otro. Sergio Andrés... Rincón. Rincón, sí. El auxiliar del procurador también es joven. El auxiliar mío, del secretario, también es joven. O sea, tenemos en sí cuatro hermanos nadarenos jóvenes. Pero qué bueno. Andrés, perdón que lo interrumpa. Y ahí sí, perdóneme, ¿cómo es la pirámide de ustedes? Hay un presidente, un hermano mayor, y de ahí hacia abajo... O sea, ¿cómo es la pirámide organizacional de la hermandad? Bueno, primero... La Junta Directiva. La Junta Directiva. Primero está el presidente, luego sigue... La Junta Directiva. La Junta Directiva. Después sigue el presidente. Dentro de la Junta Directiva... Dentro de la Junta Directiva está el presidente. Está el presidente, el vicepresidente que está aquí presente, el hermano Gustavo. Gustavo es vicepresidente. Es vicepresidente. Sigue el revisor fiscal, el procurador de culto, perdón. ¿El presidente quién es Gustavo? Eduardo León. Eduardo, ok. Y después sigue quién. Sigue... Mi personal. Después sigue... Sigue el procurador de culto, que es Sergio Andrés Rincón. Después el auxiliar del procurador. Sigue el revisor fiscal, el fiscal, el auxiliar del fiscal. Luego sigue el tesorero, el auxiliar del tesorero. Luego sigue... El secretario, y el auxiliar del secretario. O sea, una organización totalmente... compuesta al servicio de Jesús Nazareno. Qué bueno, Andrés. ¿Y todos ellos tienen cada uno un trabajo especial? Sí. Sí, como tal, cada directivo tiene su cargo. Presidente, vicepresidente, el secretario tiene que tirar sus cosas de secretaría. El procurador más metido en la religión, aunque todos estamos ahí involucrados. Eso le voy a preguntar. Sí, el que está al pendiente, el semillero que entra, él es el encargado y el que los lleva en su preparación durante el año. O sea, la junta directiva se reúne y dice, bueno, este es el protocolo que se va a utilizar en la Semana Santa, esto es lo que vamos a hacer, estos son los pasos para hacerlos y se ejecuta el día que se interna. Exacto. Se hace el orden, el orden del día a día a día, se hace el orden y se pone ahí al entrar del internado. Todo el hermano está pendiente, bueno, mañana tenemos tal cosa, tenemos la levantada a tales horas, el descanso, el silencio a tales horas, entonces está uno... Y todo se lleva a cierta hora, hay oración, todos estamos pendientes para entrar al salón de oración, estamos pendientes para los alimentos. Gustavo y Andrés, ustedes finalizan, ¿qué, sobre las 10, 11 de la noche, un día normal de la Semana Santa? Sí, la mayoría casi 10, lo que es el viernes, que ahí hacemos el desande, si llegamos tipo de la mañana. Vale, estamos por ahí a las 6 de la mañana, descansamos muy poco. Descansamos muy poco. Por decir, el miércoles santo terminó a las 10 de la noche, se fueron hacia la sede del colegio Valvino García, allá cerca al monasterio, llegan todos, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen cuando llegan los 120, los 130, los 140? Primero le damos la bienvenida a los nuevos hermanos consagrados, a los nuevos hermanos semilleros. ¿Cuándo llegan allá? Sí, llegamos allá, le hacemos la calle honor, y le damos la bienvenida. Qué bueno. Luego, ya vamos al salón de oración, y comemos, vamos al salón de oración, y a las 11, por 11 o 11 y media, a tardar ya, gran silencio, ya vemos que ir descansando. A descansar, a descansar. O sea, por decir, el miércoles santo, me pregunto, en medio de mi ignorancia, llegaron ustedes allá, comieron, hicieron oración, ¿comparten algo, algún diálogo? Sí. O llegó, dijo el líder de ese día, bueno, a dormir todo, silencio, o hacen alguna oración en comunidad antes de irse en la costa. No, si, ya esta noche hacemos la oración en el salón, pasamos al salón de oración, allá se dan los agradecimientos a los que trabajaron, se dan las órdenes para el otro día, qué cosas buenas hubieron, qué cosas malas hubieron. Hacen una retroalimentación del día. Y se hace la oración, y se da el orden del día, se hace el llamado a lista para mirar qué hermanos hay, está uno pendiente, digamos, pasando lista y... si ha sucedido que alguno deserte se vaya, diga, bueno, yo ya... no, esto no es lo mío, yo no aguanté, porque lo decía Andrés y lo decía Gustavo ahora, cada quien lleva su penitencia. el peso de la cruz, cada quien... lo decía Andrés, el peso de la cruz, seguir el peso de la cruz y servirle a Dios en esta Semana Santa, porque es de mucho esfuerzo, un esfuerzo grandísimo que ustedes hacen. ¿Se ha sucedido Gustavo que alguno diga, o que no les diga nada, coja su colchonetica, sus cosas y se vaya? Bueno, pues ese dilema, pues, gracias a Dios, pues, una, que yo sepa, una sola vez ocurrió, de hecho ocurrió en la hermandad, el resto, durante el tiempo salen, pues de pronto porque se ponen enfermos, sí, que ya digamos, ya dedicar la salud, ya toca llamar a la familia para que lo lleven, pero el resto, desde que entra uno, uno quisiera no salir de allá, uno llega al servicio, llega con baja mentalidad de servir y servir y hay muchos hermanos que hay enfermos y ahí los ve uno. ¿Enfermos y sirviéndole a Dios? Y sirviéndose, ellos, aunque sí hay porteros, pero ellos quieren estar allá ayudando a pelar papa, ayudando a lavar una olla, cualquier cosa, pero el tema del servicio y estar ahí. Gustavo y Andrés, cuando ustedes, Dios los tocó a través del servicio de Jesús Nazareno, ¿ustedes sintieron que sus vidas cambió? En caso mío, harto, la vida cambia, le cambia a uno bastante. Mirando que usted no está en ningún grupo, pues, no es señalado ni por nadie, ni dicho, no da en el ojo de nadie. Usted entra ahí, de verdad que se ve el cambio, se ve las bendiciones de Dios, se ve, digamos, en lo personal, en todo le va a uno bien, digamos, que uno se consagra a Dios y uno de afuera ve y le preguntan a uno muchas veces, ¿usted qué hace? que a usted le va bien, que el que anda con Dios, pues, con él desanda. Digo, ¿qué hace? Pues, el de arriba bendiciéndome porque le estoy sirviendo. Andrés, ¿y usted? Uy, sí, a mí me cambió completamente la vida cuando ingresé a la hermandad, cuando le, cuando Jesús Nazareno me hizo ese llamado, me dijo, venga, venga, venga usted para acá, me dijo, prácticamente, prácticamente, como dice uno, le jaló a uno la orejita, venga para acá. y pues, desde pequeño, pues, yo asistía más que todo enfermo y como que me tocó. ¿Estaba enfermo? Sí, yo sufría asma, cada rato yo asistía a una clínica y Jesús Nazareno, desde que seguía, empecé a seguir, Jesús Nazareno, desde pequeño, que me empezaron a revestir, fue cambiando mi vida, me fui, me fue curando y pues, todo, todo se lo dio a Jesús Nazareno y en serio, uno dice que en serio es milagroso, uno dice en serio. Claro, lo decía Gustavo ahora, cuando uno tiene la convicción y que el servicio es solamente para Dios, pues, y lo dice el Evangelio, todo el que le sirva a Jesucristo, pues, bendecido será, bendecido será. Gustavo y Andrés, y lo decía Gustavo ahora, que los jóvenes de hoy en día, y no todos, Andrés, no todos, porque aquí tenemos un claro ejemplo, no todos, no todos quieren servirle a Jesucristo y en especial a Jesús Nazareno, ustedes, ¿qué les podrían, desde su ejemplo de vida, qué les podrían decir, no solo a los jóvenes, porque habemos, hablemos, entre comillas, jóvenes adultos, estamos hablando de esos muchachos de 25, 30, hasta los 40, que realmente, no todos han dejado a Dios a un lado, ustedes, ¿qué les podrían decir, desde su experiencia, por decir, desde su experiencia de padre, de hijo, de abuelo, de hermano, de Andrés, de su convicción ya como adulto, ¿usted qué les podría decir, no solo a los jóvenes, a todas las personas que hoy lo estén viendo, diga, oiga, yo conocí a Gustavo, y Gustavo no era así, mire, Gustavo era otro, pero mire, hoy con la gracia y la misericordia de Dios lo transformó y lleva 38 años sirviéndole a Jesús Nazareno. De verdad que yo le hago el llamado a toda la juventud y a la gente, digamos, mayores de edad también que se ven ese, ese, ese bello experimento de sentir a Dios en su corazón. De verdad que las puertas de la hermandad están abiertas sean jóvenes, sean adultos, es bonito vivir esa experiencia de estar ahí al servicio, de cambiar uno mucho la vida. Hablo para los que, digamos, son ya adultos, tienen sus esposas, sus hijos, uno como padre, de verdad que empieza uno a conocer más a Dios y da, en el hogar da uno ese ejemplo de amor de Dios, aprende uno lo que es Dios, aprende uno como a valorar más las cosas, a valorar a los hijos. Uno cuando es joven, yo también en mi juventud entré y para qué, me cambió mucho la vida porque mi madre era orgullosa de que, de toda la familia, de los dos hermanos, pues, el único nazareno que, 12 hermanos, de, 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 digamos, el único que le dio por seguir la servicio a Dios fui yo, el resto, pues, y su mamá orgullosa, orgullosa, así, de que, que nazareno y ella está pendiente de mil semanas antes, está pendiente de mis cosas, de mi soltería, ella era que estaba pendiente de mis cosas, de que, de que lleve su, su moral, lleve su esto, lleve su cosa, todas las cositas, y la verdad que eso es de, es de muy, hay que estar en la hermandad y conocerla para mirar las maravillas y las bendiciones que día a día mi Dios le regala a uno. Andrés, y usted, ¿qué le diría a esos, pues, hablemos desde la convicción de un muchacho joven, universitario, que hace 10 años entregó su vida al servicio de Dios, ¿qué le diría a usted a todos esos jóvenes de su edad? Puede ser. Bueno, yo les diría que, que se motiven, primero que todo, que le abran las puertas, le abran las puertas de su corazón a ese nazareno, a Jesús, que, que, prácticamente, dejen todas esas cosas malas atrás y que sigan los pasos de él, sigan el camino, el camino de Jesús, que él nos mostró que él nos guía, que sigan con ese peso de la cruz, prácticamente, que sigan los pasos de él, que el que quiera ingresar, el juvenil que quiera ingresar, el joven que quiera ingresar o semillero o ya adulto, están las puertas abiertas de nuestra hermandad para que se motiven y en serio y le abran el corazón a ese nazareno porque él en serio es milagroso, en serio, él escucha y él cuando decía apretalo a uno, apretalo a uno, a la uno de las orejas prácticamente, lo hace y le dice venga para acá, usted no está haciendo las cosas bien y está fallando en tal cosa, él está ahí, él está ahí diciéndole a uno, venga, juega por este camino, entonces, lo invito que se motiven, que motiven a ingresar a esta hermandad como llamamos nosotros. Y que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y sabe en qué momento los pone y en el camino de él y lo más maravilloso de pronto que yo rescato de esto es ver las miradas de ustedes cuando hablan de la fraternidad que se vive al interior y lo decía Gustavo y lo decía Andrés, o sea, cuando está un hermanito enfermo estamos pendientes, cuando está un hermanito en situación económica pues miramos cómo le colaboramos, cuando la misma familia de ese hermanito está mal estamos arropándolos, eso es lo que pueden encontrar, lo que podemos encontrar todas las personas que digamos un día si a Jesús Nazareno ingresar a la hermandad de la parroquia de San Rafael. Pues sí, eso es lo que vamos a encontrar en la hermandad primero que todo vamos a encontrar ese apoyo a la familia, apoyo a uno mismo que muchas veces entra uno y pues hay varios que entran como por probar que si vamos a mirar si nos gusta y de pronto llegan y se han quedado ya no sienten el llamado. Llega, que nadie en esta vida nadie es perfecto, todos somos humanos y caemos pero uno dejándose ayudar sale adelante y eso ha pasado con muchos hermanos llegan con sus problemas y el uno y el otro da consejos de pronto yo no sé dar los consejos de pronto está el otro hermano ahí al lado que tiene más experiencia y él le da su consejo y entre todos eso es uno y el otro y sale uno de problemas y después lo único malo ahí es que sale uno es enamorándose de las cosas de Dios que después ya no eso es lo único malo eso es lo único malo es enamorarse de Jesucristo que bendición Gustavo que bendición porque yo los veo a ustedes totalmente desentregados Gustavo 38 años Andrés 10 años es un joven ya un adulto que realmente en su vivencia son el claro ejemplo de Jesús Nazareno Gustavo y Andrés si un joven hoy los quisiera visitar si un señor hoy que vea Gustavo o que vea Andrés diciendo oiga este joven de 22 años está sirviéndole a Dios yo por qué no lo puedo si tengo 40 en cuenta donde los pueden encontrar bueno nosotros todos los primeros domingos de cada mes hacemos la reunión aquí en la sede que tenemos en la calle Quinta calle Quinta 1135 es el número calle Quinta 1135 y ahí pueden llegar de entrar ahí estamos nosotros en reunión todos los primeros domingos la reunión la iniciamos a las 9 de la mañana de entra cualquier amigo que quiera conocer de nuestra hermandad y que llegue con ese deseo de estar y se escribe y se escribe únicamente se escribe ahí cualquier hermano lo apadrina que apadrina ese que le va a acompañar lo va a presentar lo va a acompañar el día de su consagración lo va a ayudar a revestir y va a estar como más pendiente porque eso acompañante de su padrino es el que va a estar ahí toda la vida o sea uno no está solo no está solo o sea si un joven hoy llega y toca la puerta de la hermandad de Jesús Nazareno en la calle Quinta número 11 ¿qué? 35 35 y llegó solo y le dice a Gustavo y a Andrés yo quiero ser Nazareno o sea ahí le nombran una persona para que lo apadrine lo ayude lo guíe lo oriente ese caso me pasó a mí cuando estaba pequeñito a los 15 años yo sentí como esa curiosidad ese llamado esa curiosidad y lo que le decía a usted lo malo es ahí llegar se enamora uno que ya llevan 38 años y aquí estoy llegué pregunté cómo hacía para ser Nazareno llegó me presentaron y empecé a hacer mis retiros cuando eso fue un hermano José Osman que me hizo la presentación y ahí desde ese momento empecé mi vida entrega a Jesús y cosa maravillosa es que he estado ahí no he fallado no he fallecido tampoco he estado ahí siempre hay momentos difíciles pero se llega la semana santa y como que todo se apacigua todo uno anhela la semana santa y como que en ese tiempo como que hay renovación fortalece fortalece y sale uno nuevamente airoso a darle duro a la vida a seguir adelante porque eso es la hermandad uno cree que las cosas se acaban y no mi Dios nos tiene muchas cosas por delante y él da sus cosas según su capacidad él le da uno las cosas claro total total más bendecidos salen ustedes de allá si si Carlos Andrés Gustavo muchas gracias de verdad por contarnos muchas cosas que desconocíamos de la de la vivencia de ustedes porque uno se limita solo a verlos y decir uy pobre ese muchacho ya cargando ese paso tan fuerte pero no saben al interior toda la preparación que hay toda la oración que se hace cierto todos los rosarios que se rezan y toda la organización que ustedes tienen al interior de la hermandad de Jesús Nazareno de la parroquia de San Rafael de verdad Gustavo usted como presidente y Andrés como secretario de la hermandad muchas gracias que Dios en esta semana santa los siga bendiciendo no solo a ustedes sino a todas sus familias porque ustedes también son luz para esas personas que los estamos viendo desde el andén cuando ustedes pasan verdad muchísimas gracias Gustavo Andrés muchísimas gracias gracias a usted por esta invitación y de verdad que agradecido con este espacio que nos da danos a conocer que sepan quienes somos quienes es un Nazareno que hace un Nazareno de igual manera pues yo extiendo la invitación de pronto a ustedes si quieren ir a nuestra internada conozcan más de cerca la vivencia de un Nazareno den a conocer den a conocer más el interno las puertas están abiertas muchas gracias muchas gracias den más a conocer a la gente de que es la bonita experiencia que compartimos como compartimos como viven allá internamente como se vive si señor Gustavo muchas gracias Carlos Andrés muchas gracias muchas gracias Hernando señores televidentes ahí están las palabras sobran para decir 38 años al servicio de Dios a través de la hermandad y Andrés 10 años al servicio de Dios en la hermandad lleno de muchas bendiciones lleno de muchas cosas buenas y los invitamos aquel joven aquella persona que tenga el deseo o el llamado de Dios para servirle a Jesús a través de la hermandad pues que nos visiten que los visiten y que sepan que lo que dijo Gustavo y quiero cerrar con esa palabra este programa que el único problema que se encuentra allá es enamorarse de Dios y es la mayor bendición que uno puede encontrar en sus vidas porque con Dios todo se puede un abrazo que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa